El partido Nuevas Ideas presentó un recomendable para que sea el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura CEN de Pesca el administrador del Muelle del Puerto de la Libertad. Aseguraron que se pretende mejorar las condiciones de los pescadores a través de la modernización de la infraestructura. Son 800 familias de forma directa que van a salir beneficiadas y no solo es la administración lo que estamos buscando es que para el presupuesto del otro año haya fondos para mejorar la infraestructura. Sabemos la importancia que tiene para el desarrollo económico de las familias pesqueras que se dedican a este rubro en la pesca artesanal y que hoy nos acompañan. Pero también es un polo de desarrollo local y es un polo de desarrollo para El Salvador. Los diputados afirmaron que es necesario adoptar medidas posibles para la conservación del muelle y el cuidado para que su aporte histórico se mantenga.